Tú decías tan galán, Víctor, yo creo que por simpático yo creo que de más galán, porque a la mujer le encanta un hombre con buen sentido del humor y él no tuvo ninguna pena y se vistió como luchadora. Sí, con los calzones arriba de los pantalones, a veces eso sucede, ¿no? Oye, pero yo quiero que me den un brinco del tercer palo, dicen por ahí nada. Oye, yo creo que el brinco lo queremos que lo hagas tú, todos nosotros. Quédense con nosotros, son mucho más. A mí me encantan las luchas.